Alrededor de 40.000 personas han presenciado ya la exhibición Vive de Fuerza Civil, visto de la nave Lewis del Parque Fundidora. Alrededor de 40.000 personas han presenciado ya la exhibición Vive de Fuerza Civil, de cuidar a la gente, de combatir la criminalidad, pero también tenemos una gran responsabilidad social de estar cerca de la gente, de que vean a su policía como amigos, como gente que estamos trabajando todos los días por el bienestar de la población y que haya esa vinculación, ese acercamiento con la gente, porque realmente estamos muy contentos, hemos tenido ya cerca de 40.000 personas que han visitado esta exposición hoy es el último día, así es que aprovechan para invitar a toda la gente que venga, se van a divertir.